Hoy presentamos Robocimio Locuras Soy Ghost, me peino el cabello, me peino el cabello y las niñas pararán para verme A Tommy no le gusta que use su peine Ay, Tommy no estará aquí, no lo sabrá si Robot no abrir su espantosa bocota Hola Rob, tengo una sorpresa para ti A Robot le gustan las sorpresas Sé que te aburres mucho cuando voy a la escuela, así que... ¡Oh, Robot! ¿Irá a la escuela también? Mejor que eso, conoce a tu nuevo amigo ¡Robot! Lo hice con un simio de cuerda y el disco duro de la computadora de Donnie ¡Estúpido pedazo de basura, entiende! ¿Sabes, Donnie? Un chico brillante como tú no debe trabajar con un equipo del año pasado ¡Tatá! ¡Ay, pero qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Robot, eh! Te apuesto a que está lleno de robopulgas ¡Ay! ¿Qué está haciendo esta cosa? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! Lo de... ¡No! ¡En nombre de la humanidad! ¡No! ¡No! ¡El cabello se arruinó de por vida! ¡Ay! 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 Parece que en este lugar eres el único que tiene pulgas, Goss! ¡Ay! ¡Mira lo que hiciste a mi peinado! ¡Basura mecánica! ¡Ay! ¡Tengo que arreglarlo de nuevo! ¡Goss usó el peine de Tommy! ¡Ay! ¡Boca floja! ¡Basura mecánica! ¡No!